Hola, soy Tona Zalbidea y en este objeto aprendizaje os voy a explicar la tensión superficial y su influencia en la limpieza pictórica. En primer momento vamos a definir los objetivos de este objeto aprendizaje. Definir la tensión superficial, identificar aspectos que la condicionan y por último explicar diversos aspectos relacionados con la tensión superficial. Vamos a ver diferentes contenidos. Uno, la definición de la tensión superficial y la identificación de diferentes parámetros que le afectan. Y también vamos a ver la interrelación con los parámetros relacionados. Podemos definir la tensión superficial o también llamada energía superficial como la fuerza de atracción intermolecular que une las moléculas de un líquido y que tiende a reducir y contraer su superficie. La tensión superficial de un líquido también podemos definirla que es la resistencia que ejerce un sólido a ser mojado por este líquido. Esta tensión superficial se mide con diferentes ángulos. Si medimos el ángulo que genera el líquido al tocar el cuerpo sólido, vemos que a menor ángulo el líquido no moja y tenemos una tensión superficial alta. En cambio, si el ángulo que se genera es un ángulo grande, vemos que el líquido moja y tenemos una tensión superficial baja. Hay diferentes parámetros que influyen esta tensión superficial, como puede ser la capacidad de difusión o de penetración del disolvente que estemos utilizando, la volatilidad de este disolvente y a su vez también la eventual retención de este disolvente en el interior de los materiales porosos. Podemos definir la difusión o penetración como la porción de disolvente que se introduce entre los poros y las fisuras de una superficie. Esta difusión, como vemos en las imágenes, puede ser una difusión horizontal o una difusión vertical. Tendemos a decir penetración cuando hablamos de la difusión vertical. A su vez, la difusión o penetración viene influida por la presión que nosotros hacemos con el hisopo cuando aplicamos el disolvente sobre una obra. También viene influenciada por la superficie sobre la cual la estamos aplicando, es decir, por la porosidad de esta superficie. Y también viene influenciada por la viscosidad del disolvente que estamos aplicando. Vemos que la porosidad es un factor importante. A mayor porosidad, mayor penetración, como vemos en la imagen 2. Y en cambio, con un cuerpo no poroso, tenemos poca penetración. En esta imagen que nos ha cedido Olga Medina, vemos o apreciamos como la porosidad afecta mucho al disolvente que se ha aplicado sobre las diferentes rocas. Siendo el mismo disolvente, penetra de forma muy diferente debido a la porosidad del material. También la viscosidad es un factor que influye en la tensión superficial, ya que la viscosidad se puede definir como la capacidad de roce que poseen las moléculas de un líquido. A mayor roce, mayor viscosidad. Y a mayor viscosidad, menor penetración y difusión horizontal. En esta imagen, hemos intentado representar como un líquido viscoso no penetra y como un líquido no viscoso sí que penetra, tanto vertical como horizontalmente. La volatilidad es otro factor que influye también a la tensión superficial. Esta se puede definir como, o podemos definir un disolvente que es volátil cuando evapora rápidamente de una superficie. Vemos en esta imagen que se ha intentado representar un líquido muy volátil en la imagen número uno, evapora rápidamente, y un líquido poco volátil en la imagen número dos, que evapora lentamente. La volatilidad es importante, porque además, nos va a reducir o aumentar el tiempo de contacto del disolvente sobre una superficie, y aumentándonos y reduciéndonos el tiempo de contacto, también aumentaremos y reduciremos el tiempo de trabajo. Por último, vamos a ver o vamos a hablar de las conclusiones que obtenemos a través de este objeto aprendizaje. Y a través de las pequeñas aportaciones que hemos hecho, las pequeñas intenciones que hemos tenido al explicar la importancia de la tensión superficial. Y es que las operaciones de restauración que conllevan la aplicación de un líquido en una superficie porosa, pueden llegar a ser más o menos efectivas dependiendo de si modificamos la tensión superficial de un líquido con el que vamos a trabajar sobre un cuerpo. Pero también, esta tensión superficial, vemos que viene definida o viene afectada por la difusión, dependiendo si es vertical u horizontal, la porosidad, recordemos que a mayor porosidad mayor penetración, la viscosidad, recordemos que a mucha viscosidad o mayor viscosidad tenemos poca penetración, y por último la volatilidad. A, un líquido muy volatil, sabemos que tenemos tiempos de contacto inferiores y que tenemos poco tiempo de trabajo. Por último, volver a recordar la importancia que tiene la reflexión previa sobre todos estos parámetros en los procesos de limpieza.